¿Cómo andás? En el vídeo de hoy te voy a enseñar a microfonear un amplificador de guitarra sin quedarte sordo en el intento. Primero lo primero, este es otro tutorial de grabación de guitarras. Si no viste todos mis tutoriales anteriores, los podés buscar en mi lista de reproducción correspondiente que acá te voy a dejar un link y también lo voy a poner en la descripción para que puedas ver todos los tutoriales y vídeos similares que tengo sobre grabación, producción, mezcla y demás. Ahora sí vamos a lo importante de este vídeo. No quiero que te quedes sordo al momento de tener que microfonear un amplificador de guitarra. Ya sabes, los técnicos, esto lo habrás visto mil o mil trescientas veces cuando tienen que microfonear un combo, agarra, van, meten el oído, se ponen a buscar cuál es el punto que mejor suena del parlante para microfonearlo, para poner uno, dos, tres, veintiocho micrófonos ahí. Esto empeora si tenés una caja 2x12 porque tenés que chequear los dos parlantes o como en mi caso, que tengo cajas 4x12, tenés que andar con el oído ahí en los cuatro parlantes mientras el guitarrista toca y te machaca la cabeza y terminás no escuchando nada. Ya sabes, si sos técnico de grabación, de mezcla, mastering, lo que sea, no te quedes, quedas sordo. Así que esto que es una técnica que usa todo el mundo, no deberías de usarla. ¿Cuál es la técnica correcta? Te la voy a mostrar brevemente en lo que sigue este video. Obviamente, ¿qué vas a tener que hacer para no quedarte sordo? Reemplazar tus oídos por, lo obvio, un micrófono. Vas a agarrar tu micrófono favorito con el que más familiarizado estés, para grabar siempre, estamos hablando de guitarras eléctricas, y lo vas a posicionar, en este caso, o el ejemplo de este video va a ser una caja 4x12, así que vamos a tener que descubrir cuál de los cuatro parlantes, si quiero tomar uno solo, ¿sí? ¿Por qué te lo voy a mostrar en uno solo? Por si no tenés una 4x12, tenés una 2x12 o un 1x12, ¿sí? Un combo. Entonces, este video aplica para todos los escenarios, siempre que quieras microfonear un parlante o varios con muchos micrófonos, ya me entendés a lo que quiero o a lo que apunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el micrófono? Reemplazar el oído. ¿Dónde vamos a poner el micrófono para comparar los cuatro parlantes? En el lugar que más fácil sea colocarlo, que puedas repetir la ubicación en los cuatro parlantes. Para mí, la posición más fácil es el centro del cono, ¿sí? El centro del parlante. Entonces, vas a ir, vas a microfonear, vamos a empezar microfoneando uno de los parlantes de mi 4x12, lo voy a poner con el micrófono pegado a la rejilla de la caja, así lo más pegado, completamente apoyado sobre la reja de la caja y apuntando al centro. Obviamente me ilumino con una linterna o te podés iluminar con la luz del celular, así encontrás el centro del cono, pones ahí el micrófono pegado a la grilla, pegado a la rejilla de la caja, ¿por qué pegado? Que generalmente no lo tenés que poner pegado, lo tenés que separar un poco para que suene mejor. Bueno, porque es más fácil de repetir la ubicación cuando te muevas al parlante, de al lado o al de abajo, que quieras pasar. Vamos a repetir este procedimiento en los cuatro parlantes. Obviamente, la forma correcta de hacer esto es haciendo una reamplificación. Grabaste una línea y vas a reamplificar en los cuatro parlantes. ¿Por qué? Porque querés escuchar la diferencia exacta del parlante, no la diferencia en tu interpretación al momento de tocar. Querés que sea exactamente lo mismo lo que estás tocando, en este caso lo que voy a reamplificar por los cuatro parlantes. Entonces, vamos a eso. Te comparto pantalla y vas a ver cómo hago cuatro amplificaciones y con esto vamos a sacar la primera conclusión, que es qué parlante suena mejor. Diez puntos, ya te estoy compartiendo pantalla. Tengo microfoneado el primer parlante como pudiste ver. Tengo acá en pantalla, también como podés ver, la línea que la repito cuatro veces por los cuatro parlantes. Vamos a hacer una reamplificación, como ya te había comentado, por parlante. No perdamos mucho más tiempo. Vamos con la primera reamplificación, parlante 1. Ya te dije, micrófono, mi micrófono favorito, el Sontronics Halo, clavado en el medio del parlante. Y esto, reamplificado, suena así. Impecable. Ahora voy, microfoneo el segundo parlante y seguimos con las reamplificaciones. Perfecto, segundo parlante microfoneado. En el mismo lugar, obviamente, sale la segunda reamplificación. Diez puntos, recordá que lo que estás escuchando son simplemente las diferencias de sonido de los parlantes. Nada más que eso, lo demás es todo siempre igual. Voy a microfonear el tercer parlante, que ya es uno de los de abajo. Y volvemos con la tercera reamplificación. Impecable. Microfonear el tercer parlante, que es el primero de abajo, es decir, el de la izquierda de abajo, sale la tercera reamplificación. Microfonear el tercer parlante, que es el segundo parlante. Y salimos con la cuarta. Listo el cambio de parlante, sale la última reamplificación. Espectacular, reamplificaciones terminadas. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es escuchar brevemente las cuatro reamplificaciones para sacar la conclusión de cuál es la que mejor va. Así que vamos a escuchar un poco las cuatro. Básicamente, ¿qué conclusiones sacas de esto o podría sacar de esto? Los cuatro parlantes suenan diferentes, si bien algunos son bastante parecidos. Por ejemplo, el cuarto es relativamente parecido al dos. Escucha. Son relativamente parecidos, tiene un poquito más de graves el cuatro que el dos. El uno al dos son también relativamente, o más parecidos en sí, en lo que es que uno no tiene más contenido grave que el otro. Escucha uno y dos. ¿Se ven? Ahí vamos de nuevo. A mí me gusta un poquito más el uno porque es un poco más medioso, si querés. Escucha los medios como están un poquito más resaltados en el uno que en el dos. Depende de la característica tímbrica que busques para la toma que querés hacer, según cómo suene la banda en general, vas a usar uno o el otro. Más medioso el primero, un poquito más agudito el segundo. El tercero definitivamente, que es el de la izquierda abajo, es el que más me gusta. Tiene los agudos, ¿sí? Pero además tiene como una garra interesante. Y el cuarto, por ahí, es el que más grave suena, que está bueno. Si estás buscando un sonido más grave, es interesante. Escucha de nuevo tres y cuatro. ¿Qué es lo interesante de estas comparaciones? Si tenés un micrófono solo, bueno, simplemente elegí el sonido que más necesitas. Más agudo, más medioso, más grave, ¿sí? Según eso es el parlante que vas a microfoniar. Recordá que no tenés por qué microfoniar el centro. Después podés buscar qué parte del parlante suena mejor y microfoniar esa parte. No con el oído, de la misma forma, moviendo el micrófono. Pero cuando tenés varios micrófonos, y ahora te voy a mostrar, por ejemplo, cómo voy a hacer una reamplificación más con dos micrófonos. A este le voy a sumar el N22 de AEA. No es necesario buscar el parlante por ahí que más grueso o que más gordo suene. Porque como vas a tener dos micrófonos, con uno podés agarrar los agudos, con el otro podés agarrar los graves. Podés buscar el equilibrio perfecto en base a posicionamiento de más de un micrófono. Y no dependés de un micrófono solo. Pero esto es útil por si tenés un micrófono solo para utilizar. Entonces, ahora, elijamos cuál es la reamplificación que voy a utilizar. Me parece que va a ser la tercera, pero dejame que escucho de nuevo. Y veo cuál es la que voy a combinar con otro micrófono, para que escuches las diferencias. ¡Gracias! Definitivamente voy a usar la cuarta o el cuarto parlante, que es el de abajo hacia la derecha. Dame un segundito, que ahora lo que voy a hacer es, vas a escuchar dos ramplificaciones más. En una, vas a escuchar el micrófono del Sontronics Halo solo, pero en la posición que suelo utilizar yo para grabar. Y vas a ver cómo suena diferente a esta última reamplificación. Y después voy a agregar el segundo micrófono, que es el AEA N22, también en la posición que lo suelo utilizar, sobre este mismo parlante, y vas a escuchar cómo suena con los dos micrófonos. Muy bien, vamos con la reamplificación con el Halo en la posición que suelo usar siempre. Y ahora vamos con la reamplificación con los dos micrófonos simultáneamente, en las posiciones que suelo utilizar. Ahí vamos. Buenísimo. Muy bien, habrás escuchado que con los dos micrófonos juntos sonaba horrible. Eso es obviamente porque tenés un problema de fase, que lo podés solucionar muy fácil. En el preamplificador, antes de grabar, podés ir, apretás el botón de fase, invertís la fase en uno de ellos, y se soluciona el tema. Pero si no te diste cuenta, al momento, por eso yo lo hice a propósito de esta forma, es vas, levantás un plugin que te permita invertir la fase, en este caso de Logical de ganancia, invertís la fase, y ahora vas a ver cómo suena todo impecable. A mí al momento de mezclar estos dos micrófonos, me gusta dejarlos al mismo volumen, porque se complementan perfecto, no necesito andar subiendo ni bajando uno o el otro, muchas veces con otros micrófonos se suele mezclar uno, para nada, lograr el balance perfecto. Escucha cómo suena primero el halo, y después te voy a ir mechando con el N22, te vas a dar cuenta por cómo voy compartiendo pantalla, empieza el halo solo. Impecable cómo se complementan, hay gente que lo que hace es el micrófono de cinta, empieza desde cero con el volumen, y lo va mezclando hasta el punto que le gusta, te voy a mostrar ahora cómo se haría eso, pero a mí me gustan los dos al mismo volumen. Si sería eso, versus esto que es lo que me gusta a mí. Son dos sonidos diferentes, vos elegís el que más te gusta, probablemente por gustos personales, o según el proyecto en el que vas a trabajar. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, no olvides que siempre nos puedes dejar un súper gracias, y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final, mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording, nos vemos muy pronto en más videos.